y que yo creo que vamos a empezar porque tuvimos un pequeño retraso para poder entrar porque no terminaba la clase anterior así que empecemos nomás no nos podemos retrasar porque es una clase un poquito ambiciosa queda nada que rico oye ya chiquillos todos atentos abran bien las antenas paren sus antenitas porque hoy día vamos a leer se ve se ve tu pantalla buenos días maestra ahí se ve hola ¿quién dijo buenos días maestra? el Ignacio parece hola Ignacio hola Ignacio ¿cómo estás? te extrañamos ayer te hiciste la chancha te cachamos si no pude mi mamá se sentía mal ah ya bueno y ahora se siente mejor la mamá si y justo estaba comiendo mi desayuno ya ya chicos atención todos los micrófonos en silencio como siempre hoy estamos con la tía Vivi y la tía Vinca en nuestra clase de lenguaje ¿ya? y hoy les traigo un nuevo fonema ¿recuerdan lo que es un fonema? ¿recuerdan lo que es un fonema? un nuevo sonido un nuevo sonido fantástico Pascal Pinto muy bien así que vamos a partir saludándonos con hartas ganas y vamos a empezar a trabajar hola 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 Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. Lloran, 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 lloran. ¿Ven? ¡Qué lindo! ¡Qué simpático el computador de la tía Ale! ¡Si es tan amoroso! se le cera y ahí se vuelve a ver. ¿A quién veo que llegó la luz? ¿Llegó la Mayra que está apagada? Pero las veo. Mira, aquí puedes ver cuál quieres pintar. Hola, pues Mayra, ¿cómo estás? ¿Mayra? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres pintar? ¡Bien! Veamos si nos resulta. ¿Escucha? Sí, sí. Ya, vamos. Rápido, quiero mirar. Encantada está la tierra ¡Bien! 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 No vamos a cantar más porque necesito que andemos más rápido. Voy a elegir a Chavi. Sí, porque después van a venir los chavos. Tía, yo espero que cuando estemos haciendo los ejercicios que yo voy a pedir, los niños estén bien sentados porque veo algunos niños que están acostados y no me parece una actitud de clase, niños. Miren, con las tía estamos sentaditas. Miren, con las tías estamos sentaditas, nos bañamos, estamos listas para esta clase. Tenemos que ser respetuosos con todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto. Ya. Chavi, vamos. ¿Qué día es hoy, Chavi? Pensando en que ayer fue el día de la semana. Hoy es... Martes. Martes. Muy bien, martes 10 de noviembre. Si hoy es martes, ayer, Chavi, ¿qué día fue? Lunes. ¿Y qué número? Nueve. Martes 9 de noviembre. Muy bien, ya tuvimos martes 9 de noviembre, o sea, lunes 9 de noviembre, martes 10 de noviembre y mañana será... Miércoles. ¿Miércoles? 11. ¿Qué número? 11 del mes de no... Noviembre. De noviembre. Muy bien, Chavi. Chavi, ¿y cómo está el día de hoy? Anda a ver por la ventana, rápido. Anda a ver por la ventana, rápido. Corre, 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 corre. Soleado. Soleado, vamos a ver. Correcto. Está soleado, hace mucho calor. Ya. El ticket de salida de la clase anterior era que tenían que escribir este cuadro en su cuaderno de la letra P, que suena... Y en esta hojita, pintar todas las papas pipopú. Yo recibí muchas fotos. Tía, incluso hubo algunos que pensaron que yo no me iba a dar cuenta y encontré unas papas pipopú que no estaban pintadas. Y les dije, te faltan, porque con la tía Vivi tenemos un ojo de águila. Nosotros siempre encontrábamos lo que faltaba, ¿no es cierto, tía Vivi? Sí, tía, es verdad. Así que yo revisaba y decía, te falta, te falta. Y ahí me la mandaban bien. Así que, súper. Ya, chiquillos, los que nos han mandado esta tarea, por favor, mándenla. Está dentro de las láminas que les entregamos. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy conoceremos un nuevo fonema. ¿Y qué fonema será? Pascal Pinto, tú me dijiste que el fonema era un... Prende tu micrófono. Nuevo sonido. Ya, pero mi pregunta es, ¿qué sonido será el que vamos a aprender hoy? Pensemos. Aprendimos. A ver, hemos aprendido. No, la I. Oye, mira, a ver, pero hablemos, mira. Aprendimos primero la letra... La I. Después aprendimos la... Y ahora, ¿cuál será la que vamos a aprender? La I. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo quiero escribir mi nombre. Y mi nombre es Ale. Ale. ¿Qué letra me faltará para aprender? ¿Qué letra se puede escribir? Ale. ¿Quién sabe qué letra me falta aprender para poder escribir Ale? La L. La A. La A, ya la sabemos hace mucho tiempo. La A, la E, la I, la O, la U, la sabemos hace mucho, pero me faltaba la letra L para poder escribir Ale. Entonces, antes de comenzar, vamos a ir repasando súper rápido ya. Yo voy a decir un nombre y me van a leer, ¿ok? Lo que esté, lo que ya hemos visto. Obvio, no lo nuevo. Vamos. Tía, ¿quién parte? Maite Cárdenas. Maite Cárdenas, es que no la veo. Yo no sé si está... Yo veo las puras frutas. Sí, se ve solo el frutero. Es un mantel. Maite, es que no te vemos. No te vemos. Ah, es que tiene que dar vuelta a la cámara. A lo mejor está del celular, claro, está por la parte trasera, quizás, la cámara. Maite, no está parola ahí. No voy a trabajar porque yo no sé. Ahí sí, Maite. Ya, ahí sí. Maite, tú vas a leer las vocales. Atención, todos los demás la leen en silencio en su casa. Vamos, Maite. Vamos, Maite. Un. A. I. O. Excelente, un 7. ¿Quién sigue? Ruth. Ruth. Ya, tía. Te tocó leer a la señora M, que ahí teníamos todas las bocas. Pero yo quiero que tú leas el cuadro de la señora M, porque ahí dice mami mismo mu. Muy bien, vamos a ver. Mmm. A. Ma. M. E. Me. M. I. Mi. M. O. M. U. Mu. Muy bien, Ruth. Un 7. Seguimos. ¿Quién sigue, tía Vivi? Christopher. Christopher. Prende el micrófono. Te ha tocado el señor P, el pastelero. Y ahí tenemos las bocas de pa, pe, pi, po, pu. O po, pa, pi, pe, pu. Como dice ahí. Partimos. P. 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 ¿Cómo suenan cuando están juntas, Christopher? A. E. E. Mira. Mira, 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 Christopher. Pero míranos a nosotras, por favor, porque nosotras con la tía Vinca y la tía Vivi te estamos tratando de enseñar. Vamos. P. 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 ¿Cómo suenan juntitas, Christopher? Cuando juntamos la P con la E. P. Mira acá. P. No nos sirve de nada, así, tía, así le dicen. Christopher, tienes que mirar la pantalla solo acá. Necesitamos saber lo que tú sabes. Besa a la tía Vinca, Christopher. Sí. Tía Vinca, dirígelo tú, dale. Tía Christopher, mira, cuando tenemos la P y la juntamos con la I, la P con la I, ¿cómo suenan? P. P. Bien, súper. Ahora, si tenemos la P con la O, ¿cómo suena la P con la O? Mira acá. P. Si la P con la I sonaba pi, ¿cómo suena la P con la O? Bien, dale, dale, tú puedes. Vamos, con la O, júntala con la O. P. P. O. P. Vamos. Con la O, vamos con la O, la P con la O, rápido. Hay que juntarlas rapidito y decirlas rápido. Así, mira. P. ¿Cómo suena? P. Está con la O. Con la E suena P. Pero junto con la O. Con la E suena P, pero si está con la O, ¿cómo suena? Mira. Mira la tía Vinca. Mira, si tenemos la P con la O. ¿Cómo suena Cristófer? Mira acá. Tú dijiste que la P con la I suena P. Te está resultando. Confía en ti. Dijiste que la P con la E suena P. Y si tenemos la P con la O. P. Con la O. Pero con la O. Con la O, Cristófer, no con la E. La P con la O. Mira. P. O. 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 ¿Cómo suena? Es la P con la O. P. O. ¿Cómo suena rapidito, Cristófer? O. Ya, y si las juntamos, se toman de la manito, las juntamos y las decimos a las dos juntas. Ya. ¿Cómo sería? P. O. Ya, y si las juntamos. O. Tía, ¿querrá algún amigo ayudarle a decirle cómo suena juntas? A ver, Ruth. Yo, tía. A ver, espérense, dije Ruth. Ruth, ¿cómo suena la P con la O? O. O. Se podrían comunicar con la A. O. O. A ver, Cristófer, repite. O. 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 Muy bien. Mira. Pa, pe, pi, po. Ahora, tía Vinca, ¿cuál le queda? Ahora, Cristófer, tenemos la F con la U. ¿Cómo suenan cuando las juntamos? La F con la U. ¿Cómo suena? Y si las juntamos y las decimos muy rapidito. Pú, pu. Pú. Pú, pu. Eso es. Pú. Muy bien. Ya, Cristófer, a seguir ensayando en casa. Bien, ya. ¿Quién sigue, tía Vivi? ¿Pascal Pinto? Pascal Pinto, mira. Ya. Háblame para encontrarte. Ya te veo, Pascal. Mira. Ahora yo les voy a presentar el nuevo fonema que les dije que era la letra L que suena L. L, miren, es el lechero, el lechero L, y su sonido es, hagan todos en casa, L. Sí. Entonces, Pascal, mira. L, A, L, L, E, L. L, I, L, I, L, O, L, U, L, U, Lú. Muy bien, Pascal. Excelente. ¿Quién sigue, tía Vivi? Dana. Dana, prende tu micrófono. Ya, Dana, querida. Mira. ¿Qué letra es esa, Dana? La. ¿La conoces? Es la letra L, manuscrita mayúscula. Y su sonido es L. ¿Ya? La vamos a juntar con las vocales. ¿Estás ahí, Dana, que no te veo? Sí. Ya, Dana. Tú, concéntrate junto a mí y juntas lo vamos a hacer. Vamos. Mira. L, A, L. Muy bien. L, E, L. Eso. L, I, L, I, L, I, L, I, L, I. Xabi, tú lee por mientras. Los demás están leyendo también. L, O, L, O, L, I, L, I. Muy bien. Y la última L, U, L, I, L. Muy bien, excelente. Ahora, a ver, ¿quién está por ahí? Tía Vivi, nómbrame a cualquiera que no haya salido. Juan. ¿Juan? Ya. Ya, Juan, tú vas a leer lo que yo te vaya mostrando. No te encuentro, pero te escucho. Háblame. ¿Eh? Ya, tía, ya prendí micrófono. Ya, yo no te encuentro, pero no importa. Ya. Juan, ¿qué dice ahí? L. No, ¿qué dice todo junto? Mira. L. 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 ¿Qué dice acá? L. L. Muy bien, acá arriba. Ya. ¿Y aquí abajo? L. ¿Y aquí al medio? L. Súper, ¿quién más, tía Vivi? ¿El último? Tía. Rodolfo. ¿Rodolfo? Ya encendí el micrófono. Ya, Rodolfo, querido. Mira. Vamos. Acá. L. L. Acá arriba. L. Acá abajo. L. Aquí más abajo. L. L. Ahí. L. Muy bien. ¡Bien! Súper. Gracias. Yo creo que van a poder leer hoy día, tía. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo creo que sí. Ya. Tía Vivi, ¿quién viene? Ignacio. Ignacio Sigüenza. Prende tu micrófono. Ignacio. Ya, profe. Yo voy a eliminar lo que me acabo de encontrar. Habla. Ya, profe. ¡Ya, profe! Ya, Ignacio. Te estoy buscando porque no te encuentro. ¿Tú lo ves, Vinca? Tampoco lo encuentro. Se me corrió. Ignacio, ¿puedes hablar? Sí, tiene activado el micrófono. Ahí lo encontré. No lo encuentro. Sí, puedo hablar. Solo que quería saber cuál era el juego. Claro, por eso. Tienes que esperar. Yo te lo voy a mostrar. Mira, Ignacio. Ignacio. Estamos viendo la letra L. Siéntate bien. Siéntate bien, Ignacio. Ignacio. Ya, Ignacio. Y vamos a reconocer palabras que comiencen con la sílaba LA. LA. L-A. Vamos a ver. Lápiz. Lápiz. Lavadora. Lavadora. Lagartija. León. ¿Cuál comienza con LA? Lagartija. Ya. Lavador. Lavadora. Y lápiz. Y león. Y lápiz. Ya. Y león. No, no. Porque león empieza con LE. Ya. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Veamos. Lápiz. Lavadora. Lagartija. Y león. No. Muy bien, Ignacio. Sigüenza. Muy bien. ¡Claro! Y Alexis. Y Alexis. Ya, Ignacio. Pon silencio. Y Alexis. Prende tu micrófono. Sí, tía. Ya, di Alexis. Atento. Ahora vamos a buscar palabras que inicien con el sonido, con la sílaba. L. 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 ¿Me pudiste escuchar? No. Mira, vamos a buscar palabras que comiencen con la sílaba LE. L. E. L. ¿Ya? Atención. Veamos. Tenemos, lechuga, metro, león, lechuza. ¿Cuáles serán que comiencen con LE? El metro. ¿Metro comienza con LE? Sí. Mira, pero de Alexis, mírame, 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 mírame. Si comienza con LE, tendría que ser letro. ¿Es un letro? No, tía. ¿Qué es? Un metro. ¿Y con qué sonido comienza metro? Con ME. Con ME. Entonces, no nos sirve, porque necesitamos que comience con LE. ¿Qué comienza con LE? Lechuga. ¿Ya? Lechuja. Le. Lechuza. Le. Es el pajarito. Sí, lechuza. Lechuza. Le. León. Y león. Vamos a ver si es cierto. Lechuga. Lechuga. León. Y lechuza. ¿Recuerda esa palabra? Lechuza. ¿Y metro? No. Muy bien, Día Alexis. Alexis. ¿Quién sigue? Héctor. Héctor. Aquí. Ya, cariño. Vamos a ver qué te tocó. Héctor. Palabras que comiencen con LI. L-I. LI. Vamos a ver. Tenemos. Libro. Limón. Ay, se me olvidó el nombre, tía. Pipa. Perdón. Pipa. Litera. Litera. Eso es una litera. Ya. ¿Qué comienza con LI? Libro, limón y litera. Vamos a ver. Libro, limón y litera. Excelente. Porque Pipa, ¿pipa con qué comienza? Copí. Excelente. ¿Quién es? Muy bien. Muy bien. ¿Qué sigue tú, Pipi? ¿Lucas? Vamos, Lucas. Prende tu micrófono. Hola. Hola. Ya, Lucas. Quiero que te concentres muy bien. Vamos a buscar palabras que comiencen con LO. L-O. L-O. LO. Atención. Tenemos. Lo-VO. Pa-LO. Lo-CO-MOTORA. Y LO-RO. ¿Cuáles comienzan con LO? LO-LO. 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 Ese pájaro. Ese pájaro se llama Loro. Pero dice Loro. No te escuché nada. Me dijiste L-O-BO. L-O-BO. Sí. L-O-BO, sí. ¿Ya? ¿Cuál más? L-O-RO. ¿Ya? Y palo, ¿no? Y palo, ¿no? ¿Y locomotora? Sí. ¿Y palo por qué no empieza con lo? Porque comienza con pa. Ah, vamos a ver si es cierto. ¿Locomotora bien y loro? Palo no comienza con lo. Era una trampita. Termina con lo, pero no comienza. Muy bien. El último para este ejercicio, tía Vivi. Santi. Santi. Acá actúa. Quedan otros más, no te preocupes. Santi, prende el micrófono. Aquí estoy. Ya, Santi, Santi, ni te viste hoy día y llegaste atrasado. Te caché, ¿eh? Ya, Santi. Palabras que comiencen con lu. 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 Atención, Santi. Lu. Lu. Tenemos. Luna. Mira, ¿qué es esto? Atentos, no todos lo conocen. Lucuma. Lucuma. Es una fruta. Lucuma. Lucuma. Llema lucuma. Lunar. Lunar. Como los que tiene la tía Alejandra. Lunar. Mula. Mula. Ya, Santi. ¿Cuáles comienzan con lu? Pensemos. Luna. Luna. Muy bien. Lucuma. Lucuma, lunar y mula te queda. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Con lu. Lunar. Lunar, ya. ¿Y cuál otro? Queda. Mula. Mira, queda lúcuma y mula. ¿Cuál comenzará con lu? Se le olvida el nombre de la fruta. Lucuma. Mula. Lucuma. Lucuma. Es que es un nombre nuevo, pero tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Lucuma comienza con lu. Lunar comienza con lu. ¿Y mula? No, porque comienza con, Santi. ¿Con qué comienza? ¿Mula? ¿Mula? ¿En qué comienza mula? Con mu. Con mu. Excelente, Santi. Gracias. Muy bien. Ahora, nos dio la locura y hemos decidido... ¿Quién me habla? Dígame. Tía. ¿Qué, Cristian? Está jugado. Pero es que la tía Vivi no te saca con los palos preguntones. Ahora puedo comenzar contigo, tía Vivi, ya, po. ¿Cómo es la cuestión? Ya. Faltan varios niños. Tía, devuélvenos la plata. Este concurso está viciado. ¿Qué pasa? La estafa. Es una estafa. Ya, ahora empezamos. Atención. Yo no sé quién va a salir con los palitos de la tía Vivi, pero seguimos. Ya. Tía, empecemos con Cristian, pues. Ya, Cristian y Panaque, que están muy apurados, vamos a leer. Atención. Cristian, háblame. Ya, Cristian. Atención. ¿Qué dice ahí, Cristian? L-U. Mírame a mí. Mírame a mí. L-U. No se vale si tú le preguntas a alguien en la casa. Veamos juntos. L-U. Muy bien. Y acá, ¿qué dice? P-A. 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 Entonces, en la primera, ¿qué decía? Lu. Lu-pa. ¿Qué tienes que decir tú? Lu. Lu. Ya, Lu-pa. De nuevo. Lu-pa. De nuevo. Lu-pa. Lu. No, pero es que lo que yo te voy mostrando. ¿Viste que si te dicen la palabra no sirve? Porque yo necesito que tú lo leas acá. Vamos. ¿Qué dice acá, Cristian? Espérate. Acá. Lu. ¿Y acá? Pa. ¿Y ahí? Lu. Lu. Pa. Lu-pa. 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 Estas son dos sílabas. Lu-pa. Y si las junto, ¿qué dice? Lu-pa. Lu-pa. Y ahí está la lupa. Muy bien, Cristian. ¿Quién sigue? Mayra. Mayra. Ya, tía. Ya, Mayra Loqui. Vamos con todo. Mayra, ¿qué dice ahí? Lu-pa. 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 Fu-pa. Ya, y si la juntas, ¿cómo suena? Pa. 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 Muy bien. ¿Y acá qué dice? L-o. Lo. Lo. Entonces, ¿qué dice acá? Ay, ¿qué dice? Recién, recién me lo dijiste. Pa. 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 ¿Y acá? Lo. ¿Y acá? Pa. De nuevo. Vamos, hay que repetirlo una y otra vez. Pa. Po. Lo. 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 Si la junta, mira. Palo. Más soplá que mi abuelita. Mira, y ahí en el dibujo, palo, muy bien. Hay que ensayar, excelente. ¿Quién sigue, tía Vivi? Eh, Xavi. Xavi. No, la Luana no ha salido. El Xavi sí salió. ¿Salió? Ya. La Luana. Hola, Maite Ramírez. Ya. Lu. Hola. Hola, Lu. Ya, Lu. Mira, tu nombre empieza con Lu. Debería haber puesto como ejemplo. Ahí, palabras que comienzan con Lu, Luana. Ya. A ver. Lu, vamos a ver qué te toca. ¿Qué dice acá? L, I. Dale, dale, tú sabes. L, I. ¿Qué dice? L. L, I. Muy bien. Y acá, M, A. Ma. Ma, muy bien. Entonces, ¿qué decía acá? ¿Qué decía aquí? No, acá. Li. ¿Ahí? Mira, 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 mírame. L, I. Li. 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 Ma. De nuevo. Ma. Lima. Lima. Entonces, si la ponemos juntos, leemos la palabra. Lima. Lima. ¿Viste que estás leyendo? Ahí hay una lima para limarse las uñas. También podría ser lima de Perú. Pero leíste la palabra. Lima. Muy bien. ¿Quién seguía aquí? Maite Ramírez. Maite Ramírez. Maite Ramírez. Se nos acaba el tiempo. Ya, Maite. Atención. ¿Qué dice ahí? Yo no he participado. ¿Hay alguien metiendo bulla? Sí, ya lo sé. Maite Ramírez. ¿Está Maite Ramírez o no? Sí. Tía tiene el micrófono activado. Es que no la escucho. Maite. Maite. Háblame, po. Maite, mira. Mmm. Ah. Maite. Mmm. Ah. ¿Cómo suena, Maite? Sí, vamos. Mmm. Ah. Si me mirara a mí. Tía, si me mirara a mí. Yo le estoy soplando. Le estoy soplando todo el rato. Maite, mírame. Mmm. Ah. Dilo, Maite, porque yo te vi los labios. Te vi los labios. Sí, tía, lo estaba diciendo hace rato. Dilo fuerte. Si estás bien. Vamos, Maite. Te vamos a tener que descalificar. Pues, Gaia, no se difome. Vamos, Maite. Si lo estás haciendo bien. Ahí lo dijo. Ya, yo la escuché. Ma. Y la otra, ¿qué dice? Puh. Ah. Pa. Pa. Ya, bien. Pa. Entonces, si la junto, ¿qué dice, Maite? Ya, fuerte, dímelo. Sí, dale. Está bien, bien. Oh, la galla vergonzosa. Ya. Mapa. Muy bien. Bien, Masca. Ya, tía, estamos leyendo los labios. ¿Quién sigue, tía Bibi? Sí, al Chavi, porque él participó solo en el tiempo. Ok, Chavi. Y él nos queda solo él. Ya, Chavi. Atención. ¿Qué dice acá? Pi. Muy bien. ¿Y acá? Pa. Pa. Y acá, entonces, ¿qué dice? Pipa. Muy bien, Chavi. Ya, tía Bibi, tenemos que repetir. Me quedan. Hola, Maite Cárdenas. Cuatro palabras. Maite Cárdenas. Maite Cárdenas. Espérenme mi micrófono, tía. Ya. Maite, ¿qué dice ahí? Mira acá, Maite. L. L. I. Li. Li. ¿Y ahí? Limón. L. O. Limón. No, no dice. No, mira. Mira aquí. L. Y acá dice L. O. ¿Qué será? L. O. Mira. Lo. Lo. Entonces, ¿qué decía acá? Li. Li. ¿Y acá? Ahí se me va el cursor. Lo. Li. Lo. Entonces, ¿qué dice? Lilo. Lilo. Mira. Y ahí está Lilo. Lilo de Stitch. Muy bien. Ya. La Pascal Pinto, tía, porque se ha portado fantástico. Voy a elegir. Mira. Sí, tía. La Pascal Pinto. A Juan también lo voy a elegir porque ha tenido paciencia. Y a ti. Ya. A ver. Primero la Pascal Pinto. Pascal Pinto. Vamos. Vamos. Palo. Ah. Casi. Otra más. Cáchate. Está lo más difícil que esta. ¿Y esta qué dirá ahí? ¿Qué dice ahí? A. Bien, Maite Carver. Hasta leí los labios. Excelente. Yo también la iba a decir, pero que se interrumpía. Yo también la iba a decir. Ya, pues. Pascal Pinto, si tú sabes. Te achunchaste. Vamos. ¿Qué dice ahí? No puedes. Ah. Paloma. Paloma. ¿Pero por qué la querían? Sí. Si yo quería que leyeran por sílabas. Muy bien. Ahora yo dije a Juan porque se ha portado bien y se ha aguantado. A ver, Juan. Oye, me voy a tener que desabrochar un poco el delantal. Toyazá, tía. Hace mucho que. Mira, tía. Juan, mira. ¿Qué dice ahí? Pof. ¿Y ahí? Me. ¿Y ahí? Lo. Entonces, ¿qué dirá? Pomelo. Pomelo. Muy bien, Juan. Excelente. Tía Vivi, el último. Tía Vinca, ¿tú quieres escoger algún niño? A ver. Eso, tía Vinca. Veamos acá, veamos acá. Tía, ¿puede ser la Ruth? Bueno. Ruth. Ya, tía. Ya, Ruth. Los demás están leyendo porque, oye, mira. Les digo algo. Nosotros, la Maite Cárdenas, las tres tías nos dimos cuenta. La Maite Cárdenas leyó la palabra y no estaba con el micrófono. Y nosotros nos dimos cuenta de que lo había hecho fantástico. Así que, pueden hacer todos lo mismo. Es como si yo... Los vamos mirando. Ya, tía. Ya volví. Hola, Ruth. Ahí está. Ya, Ruth. ¿Tú la tienes? Para que te vea. Te encuentre. Tía. Aquí estoy. ¿Te parece quién? Ahí te encontré, Gaya. Oye, que me costó ya. Vamos, Ruth. ¿Qué dice ahí? Pú. Pi. La. ¿Qué dice entonces? Pú. Pila. Pila. ¡Muy bien! Un aplauso para todos nuestros lectores. Tía, se pasaron. Chiquillos, súper bien. Increíble, tía. Ya. A ver, Día Alexis. Veamos qué aprendimos hoy. Porque tú siempre me ayudas en esta parte. Veamos. Sí, tía. Día Alexis, ayúdame. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a leer con la letra T. Ah, ¿con cuál? Con la letra T. Eso, L. Sí, pues la T todavía no la alcanzamos. A ver si esa es la tatetito tú, ¿no? Esa no todavía. Muy bien, Día Alexis. Aprendimos el fonema L. Que se llama letra L. Pero su sonido es L. A ver, Rodolfo. Que también le encanta participar en esta parte. Rodolfo. ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hicimos para llegar a leer? No lo encuentro. Ah, ahí, 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 ya lo encontré. Está tratando de sacarle el silencio. Ahí. Listo. Ya, mi amor. Rodolfo, ¿cómo logramos leer? ¿Qué tuvimos que hacer? Ver las sílabas. Ya, pero ¿cómo las veíamos? ¿Qué pasaba con la letra L, por ejemplo? ¿Con qué la teníamos que juntar? Con una vocal. Excelente, pero tía, ¿viste? La NASA me lo está buscando. Estos niños me los van a llevar. Porque son brillantes. Son los mejores. Te felicito, Rodolfo. Eso es. Nosotros juntábamos. Gracias. El fonema de esta consonante, de esta letra, con una vocal. ¡Santi! Aquí estoy. Santi, querido, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos aprendido en estos días? Dime tú. Para aprender. ¿A qué? A leer. A leer. Oye, si vamos a terminar leyendo, no sé, un libro o cartas de amor, van a poder leer cuando les manden las pololas y los pololos. Pero, tía, se han pasado. Yo los felicito, chiquillos, de verdad. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado en este año, que ha sido un año súper difícil. Maestra. Espera hasta que termine. Porque para nosotros con la tía Vinca, la tía Vivi, es súper difícil poder trabajar de este modo remoto, que en el fondo estamos en una pantalla y nos cuesta llegar a traspasar esto para explicarles. Y por eso a veces las tías somos pesadas de decir la actitud, siéntate correctamente, pon atención, que no les soplen en la casa, porque nosotros tenemos esa necesidad de hacer nuestro trabajo y de que los niños lo perciban. Así que, no sé, tía Vinca, si tú tienes algo más como que aportar a esto, porque de verdad yo me siento muy contenta con lo que hemos podido avanzar. Sé que hay algunos niños que les cuesta más y que requieren menos ayuda de la ayuda informal en el fondo, del soplarle. Ruth, estás rayando la pizarra. Sí, tía, yo de mi parte, felicitar a todas las niñas y a todos los niños. También tienen que entender que todos somos diferentes y que a algunos quizás nos va a costar mucho más al principio, pero que con esfuerzo todo lo podemos lograr. Por eso es tan importante que cuando les preguntamos, respondan ustedes. Y si no saben, niñas y niños, no importa, porque nosotros los vamos a ayudar, pero lo importante es que ustedes respondan. Porque si la mamá, el papá o las hermanas o quienes estén con ustedes lo ayudan, porque no podemos saber qué es lo que saben ustedes realmente. Así que los felicito y las felicito y sigan así porque van muy bien. Muy bien, gracias tía. Oye tía, pero qué fome que mientras tú estás hablando están rayando la pantalla. Sí, vi ahí y aparecen los nombres de quienes son. Sí tía, fue Juan y Ruth. Juan y Ruth rayaron la pantalla. Vaya, bueno. Maestra. Sí, ¿quién me habla? El Santi. Santi, dime hijo. Se me aflojó un diente. Se te salió un diente. Se me aflojó un diente. Se te aflojó. Tienes que mascar una manzana para que quede el diente enterrado, Santi. El diente pegado ahí. Y te queda el diente ahí. Yo no quiero crecer, dijo. Yo creo que ya no va a querer, va a querer comer papilla el Santi ahora de puro nervio. Ya, chiquillos. Miren, esta va a ser la tarea. Atención, miren. Dentro de las láminas que mandamos a casa, está esta lámina que ya es la misma que hemos hecho con las otras consonantes. Y van a pintar todos los Lale, Lilolu, ¿ya? Y este cuadro también lo van a hacer en su cuaderno. Hagan la letra bonita y ordenadito con las flechas, ¿ya? Para que después lo podamos estudiar. No sé cómo borrar la pantalla, tía. A ver, tía, deja ver si te puedo ayudar con eso. No se puede borrar. Tiene que borrarlo la que la hizo. Ya, bueno, Filo, sí vamos a terminar la clase, así que no te preocupes, tía Vinca. Ya, chiquillos, se tienen que quedar en casa, cuidar, ¿ya? Y saber que vamos a volver, ojalá, el próximo año. Nos queda poco de clases, mamás. Mamás, pónganse las pilas con las tareas. Tenemos muy pocas tareas, estamos cerrando el año escolar. Y yo tengo muy pocos registros de tareas de los niños. ¿Y hasta cuándo hay clases? Hasta el 20. Nosotros. Prebásica hasta el 20. ¿Qué, Ruth? Cuando está con donde mi tía Eli me rompé. Ya. Ya, chiquillos, tenemos que irnos porque viene otra clase. Dígame. Ya. Yo si me pongo las pilas con las tareas. Eso, bien, pues eso es lo que yo quiero, ponerse las pilas. Vamos, 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 vamos. Ya. Las que le entregamos a medida que se las mandamos, ¿cómo lo hacen? También las pongo con las pilas. Ya. Solo las que nosotros mandamos por tareas, no hagan las otras. Porque después, cuando terminen las clases, les vamos a mandar tareas a lo mejor. Y ahí les voy a pedir las que no alcancemos a hacer. Ya. ¿Listo? Chao. 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 Chao, chiquillos, chiquillos. Chao. 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 Chao.